Música Azul, la mañana es azul, el sol si lo llamo vendrá, se detendrá en mi voz y hasta la eternidad en su camino irá hacia otro azul, después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque en carnaval cantará el corazón, la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque en carnaval Azul, la mañana es azul, señal de que todo acabó. Y es que te busco yo, aunque no habrás de estar, y mentirá tu voz en el azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque en carnaval cantaré el corazón, la razón de vivir, cantará sin hablar ni sentir. ¡Gracias!